Una mañana he sembrado, salí a los campos para sembrar. Una mañana he sembrado, sembra en mi vida su monta, cada mañana he sembrado, sembrante está en mi corazón, cada mañana he sembrado, estrella el pico de su amor. Muy buenos días para todos ustedes, quiero ofrecer esta ofrecía por cada una de las personas que en este momento están privados de la libertad, los presos políticos, quiero ofrecerla por todos los reclusos, hombres y mujeres, también los que están en cautiverio, quiero ofrecer esta ofrecía por cada una de las personas que también estamos presos. De nuestros pensamientos, de nuestros caprichos, de tantas cosas que no nos dejan ser totalmente libres e hijos de Dios. Quiero ofrecer esta ofrecía por cada uno de sus familiares, compañeros o amigos que están enfermos y sobre todo los enfermos terminales, ahora están provocando quimios o otro tipo de medicina para calmar sus dolores. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Amén. la paz, la pérdida y la fe de parte de Dios Padre, y el Espíritu Santo enseñó que se sirve con todos ustedes y con su Espíritu. En comisiones de aceleración judaística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones, así que debemos la reconciliación y se acercarán a su cumplir con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso en que ellos son poderosos, y en que seres hermanos que hay pecado mucho, con el pensamiento, palabra, obra y emisión, con el Dios con mi culpa, con mi culpa, con mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre venga, a los santos y a los santos, y a ustedes hermanos que intercedáis por mí, ante Dios donécelo al Señor. Dios Santo, te los explico misericordia de nosotros, perdonen mis pecados y nos lleven a la vida. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, órganos. Dios nuestro, que llamaste y llenaste de celos por las almas, y de calidad para con el prójimo, al Santo Martín Maximiliano María Colbert, devotísimo de la Virgen Inmaculada, con senos por su intercesión, que a propia tuya, trabajemos incensantemente en servicio de los hombres, y seamos hasta la muerte, imagen fiel de tu Hijo, que yo venga contigo en el universo que está bien en Dios, por los hijos de los santos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del profeta Ezequiel Me vino esta palabra del Señor, Hijo de Dios, denuncia a Jerusalén sus abominaciones, diciendo, Eso dice el Señor, Jerusalén, eres canadín de casa y de cumbre, tu padre era amorreo y tu madre era mitita. Fui así tu alumbramiento, fue así tu alumbramiento, el día en que naciste, no te cortaron en un pico, no te bañaron, ni flotaron con salio, ni te envolvieron en pañales, nadie se abrió de ti, haciéndote uno de estos ministerios por compasión, sino que te abrojaron al campo abierto, asqueados de ti, el día en que naciste. Pensando yo, acumulado, te vi, chapoteando en un propio sangre, y te dije mientras yacías en tu sangre. Sigue viviendo y crece como bloque campesco, creciste y te hiciste mosca, llegaste a la sazón, tus senos, tus senos se afirmaron y el pecho te brotó, pero estabas desnudo y en huevos. Pasando del león a tu lado, te vi en la edad del amor, extendí sobre ti mi manto para cubrir tu desnudez, te comprometí con tu amén y hice alianza contigo, oráculo del Señor, y fuiste mi hijo, te bañé, te limpié la sangre y te ungí con aceite, te vestí de botada, te calcé de más vasca, te ceñí de vino, te revestí de seda, te engalané con coches, te puse pulseras en los brazos y un collar al cuello, te puse un anillo en la nariz, pendientes en las ovejas, y diadema de lujo en la cabeza. No seas joyas de oro y plata, y vestidos de vino, seda y bordado, comías flor de harina, miel y aceite. Estabas fortísima, y prosperaste, más que una reina. Cundió entre los pueblos la fama de la belleza tuya, completa con los caras con que te activé oráculo del Señor. Te sentiste segura en tu belleza, y amparada en tu fama, formicaste y te prostituiste con el primero que pasaba. Pero yo me acordé de la alianza que hice contigo, cuando eras un oso, y haré contigo una alianza herida, para que te acuerdes, y te sonrojes, y no vuelvas a abrir la boca, de vergüenza, cuando yo te perdone todo lo que hiciste, oráculo del Señor. Palabra de Dios, que alabamos Señor. Has cesado tu vida, y me has consolado. El Señor es mi Dios, y mi Salvador, confiaré y no temeré, porque me fue sin mi poder, es el Señor. Él fue mi salvación, y sacaréis aguas con gozo, de la fuente de la salvación. Has cesado tu vida, y me has consolado. Dar gracias al Señor, invocar tu nombre, contrarre a los pueblos sus hazañas, proclamar que su nombre es exceso. Has cesado tu vida, y me has consolado. Taneando al Señor, y mis otros proeces, anunciantes de toda la tierra, gritad, y vos habitantes de Sion, que grande es en medio de ti, el Santo de Israel. Has cesado tu vida, y me has consolado. Aleluya, 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 el Señor dice con todos ustedes, proclamación de Santo Evangelio, según San Mateo, gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús, con los oriseos, y los voluntarios, para ponerlo a fe. ¿Es lícito a uno, despedir a una mujer, por cualquier motivo? Él respondió, no habéis tenido que el Creador en el principio, los que hombre, mujer y hijo, por eso, abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe de uno. Ellos insistieron, ¿y por qué mandó Moisés, tal acta de acudir, y divorciarse? Él les contestó, por los técnicos que sois, os permitió Moisés, divorciar de vuestras mujeres. Pero al principio no era así. Ahora les digo yo, que si uno se divorcia de su mujer, no habla de constitución, y se casa con otra, comete a lo interno. Los discípulos de la Bicara, si esa es la situación del hombre, con la mujer, no trae cuenta a sarsas. Pero él les dijo, no todos pueden con eso, solo los que han recibido el Señor. Hay eunocos que se salieron así, del pie de su mano. A otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunocos, por el pie de los hijos. El que pueda con eso, que no hay. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre es que la palabra de Dios, es muy agradable, es muy insuficiente, porque a todos, prácticamente, nos gestiona, nos interroga, y más que todo, nos hace como pensar en muchas cosas, y sobre todo porque la forma tan poética, tan agradable, y sobre todo como es aquí, hace como la expresión propia del enamoramiento, del coquejo, del coqueteo, de la paciencia, de una persona que ama. Y es prácticamente la experiencia del pueblo como esposo, y de Dios como esposo. Y, como Dios va viendo, como surge, como nace, ese pueblo, indefenso, sin nada, desde el momento en que va a lumbar, a lumbamiento normal, botando sangre del pacto, como lo deja que crezca, y apenas comienza esa experiencia de verla ya formada, se enamora, hace la alianza del pacto, se compromete, esta, la forma como el pueblo o la esposa crece, se pone bonita, la pone hermosa, la viste bien, con cortes, con todo, y ella cuando se siente segura de ese amor y de todo y de sí mismo, se va a buscar a otros amores, y sin embargo, Dios ha impermanado, disculpado, Dios es celoso, Dios es celoso, pero con celos y con todo, aunque su pueblo, su esposa, sea un infiel, él permanece siempre bien, él permanece bien, amando, perdonando, disculpando, y sirvo a Dios, esa es la experiencia de la primera lectura. Luego viene el Evangelio y nos presenta también el problema del divorcio. Ese es uno de los grandes fragilos, esa es una una gran epidemia, no pandemia, sino epidemia, y ustedes y yo sabemos muy bien que hoy en día la familia como institución todos los días se ve más atacada, más débil, no por Dios, porque Dios permanece bien, Dios permanece siempre fiel a esa alianza y a ese compromiso que ha adquirido con su pueblo, con su esposa. Nosotros carecemos mucho de esa gracia, ese adoro y de esa bendición de la fidelidad. Y hoy en día usted y yo fácilmente caemos en la infidelidad. Usted y yo a veces nos dejamos llevar, nos dejamos seducir y nos dejamos prácticamente tirar la alianza fácil. Y hoy en día mucho más, mucho más y por eso hoy encontramos personas que se amaban profundamente, pero le vamos entregando nuestro amor sencillamente no a la esposa, sino por ejemplo al trabajo. ¿Cuántas personas aman más el trabajo que a su propia esposa? y a sus propios hijos. Son escravos absolutos del trabajo olvidándose de sus hijos y de su esposa. No tienen tiempo para mí ellos mismos, porque solamente les interesa una cosa, dinero. No les importa la comida. segundo, hay personas conmigo que nos hemos puesto mucho a mirar a los niños y somos unos excelentes padres de familia. Y de hecho, muchas madres dicen él es un excelente padre de familia. a los hijos no les falta nada. Los hijos con él son súper especiales, pero a nivel de nosotros dos somos un narcisistas. No nos entendemos, no nos comprendemos, porque cada uno, él con sus hijos y yo también me sacrifico con los hijos y no hay comunicación ninguna con él ni entre los hijos. Otro problema bien grande que hay hoy con respeto a la vida de familia, con la familia. Hay hombres que somos demasiado sociales o mujeres que tenemos cantidad de amigos. Hay hombres que tenemos amigos por todas partes y el tiempo que nos queda lo compartimos con ellos, llegamos a la casa y seguimos con los amigos. Ellas igual tantas amigas y tantos amigos llegamos a la casa y otra vez con amigos. Sencillamente ¿por qué? Porque muchos nos hemos dedicado al computador y hay muchos hombres que se encierran solos con los computadores maquinando a sus hijos imaginándose de su esposo. Cuando no es el computador es el televisor. Cada uno en esta casa tiene su televisor y también no se encerra. Cada uno tiene su televisor y cuando hablamos con los hijos o con el esposo cuando contestamos es mirando el teléfono porque estamos pendientes del chateo sea con quien sea inclusive hasta respondiendo los mensajes que hemos recibido. Cuando no es el televisor cuando no es el computador cuando no es el teléfono el celular cada uno está encerrado jugando Playstation o cada uno de los juegos que estamos acostumbrados. Cuando no es esas cosas nos encerramos cada uno a ver novedas que son prácticamente bajas en calidad en educación y formación son prácticamente motivo de separación o de recibir una información que no es la correcta con respecto a la familia. La información que estamos recibiendo ahora de los nombres de comunicación y sobre todo de la televisión es violencia, guerra, infidelidades y tantas cosas por el estilo. Por eso pidamos a Jesús que nos ayude a buscar la integridad familiar, que nos ayude a buscar comunicación familiar, pidamos a Dios que nos dediquemos a las cosas que son propias de la comunicación familiar y sobre todo pidamos a Dios que nos ayude a la familia. Ayer en un campo de concentración sencillamente este hombre Maximiliano María Torre un hombre colapio que se distingió por ser un hombre religioso, un hombre comprometido con la causa del hombre. ayer en ese campo de concentración condenaron a un hombre que tenía muchos hijos, que tenía su esposo y él ofreció estar en la prisión, ser condenado a él porque estaba en prisión y prefirió dar la vida en aras de salvar la vida de este esposo para que él se fuera a continuar sus obligaciones como padre, como esposo. Por eso que damos la discurso, que nos ayude a luchar, a trabajar, aunque nos cueste la vida, por la impididad de nuestras familias, porque muchas de nuestras familias están inquidados intensivos, sencillamente porque las parejas no se quieren entender, cada uno es una lista en cambio de hijos igual, cada uno por su edad, que sea el humilde o carne de la salida, que venida, proteja a cada una de nuestras familias y que nuestras familias vayan a estudiar, a vivir y especificar las virtudes humanas y divinas que vivieron la febrada María, Jesús, José y María. Bendigamos al Señor en la solidaridad y nos entre con su amor el pan de la humanidad o Padre nuestro el Señor nos ordenó y vos siempre te por amá ser testigo de este amor perdonado de verdad o Padre nuestro orá hermanos, para que eches sacrificio mío y huish, se hagan la para que es mal y todo poderos señores que se es sacrificio para que sigo que es su nombre pero nos sugeren todas las santidades te presentamos Señor nuestras soprimas y te pedimos que a iglesia Maximiliano María Colón aprendamos a convertir nuestra vida en una oración constante hacia ti porque has visto nuestro Señor el Señor es que con todos sus peces y con el Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario no hay gracias en el corazón porque no hay que llamarnos a una vida plenamente feliz tú Dios de bondad y misericordia ofrece siempre tu pecado e invitas a los pecadores a recubrir confiadamente a tu premisa muchas veces los hombres hemos encantado por las pero tú en vez de abandonarnos has señalado de nuevo con la comida humana porque Jesucristo dijo nuestro Señor un pacto tan sólido que ya nada lo podrá romper y ahora mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y de conciliación lo alientas en Cristo para que vuelva activo de sitio más fuertemente al Espíritu Santo y se entrega al servicio de todos los hombres por eso lleno de admiración y agradecimiento unimos nuestras cosas a las dos sesiones para cantar la grandeza de tu amor y proclamar la realidad de nuestra salvación diciendo Santo 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 es el Señor Dios de los Nuestros llenos y sal y ciegos en la tierra de tu gloria os aberecido bendito el que vive en nombre del Señor os santo en el cielo oh Dios que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo mira a tu pueblo aquí reunido y el amo a la fuerza de tu santo espíritu de manera de manera que estos no es sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu amado hijo de Cristo en quien nosotros somos hijos públicos cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti nos amamos a la fuerza de la fuerza de la fuerza tu hijo que es el único gusto se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser el clavo de la fuerza pero antes de que sus brazos se sentidos en el espíritu y la tierra lanzase el signo en el delito que hizo celebrar la pascua con sus discípulos mientras se daba con ellos todo mal dándole a cesar el hijo lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todo el dedo porque hizo su cuerpo que se le entregaba con ustedes igualmente se detuvo el senado sabiendo que él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre reclamada en la cruz tomó el cariño del propio lo vi de nuevo te digo gracias y lo pasó a su amigo y cito tomen y leen todo el dedo porque hizo ese cariño que es sangre sangre de la vida sanó y eterna que se le ha robado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y le dijo también alcanza en conmemoración el cien es el momento de la estrategia cada vez que con el monte de ese pan y en el monte de ese cariño anunciamos tu muerte señor hasta que vuelvas así que esto al celebrar ahora en el momento de Jesucristo nuestra paz y nuestra paz definitiva y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su retorno que ofrecemos Dios fiel y verdadero la víctima que doble y gracia a los hombres mira que la amor puede derogar a quienes llaman a subirse aquí y con seres que participando en el único sacrificio de Cristo formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división guardándonos a todos en reunión de fe y amor con el Papa Francisco con Jesucristo Juan ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta ahora la hora en que nos presentemos ante ti santos entre los santos del cielo con Santa María la Virgen y los apóstoles y con todos nuestros familiares compañeros y amigos del pueblo que confiamos a tu infinita misericordia entonces en la creación de hoy liberada por fin de toda la confusión te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo tu hijo que vive eternamente por Cristo Juan Eugenio a ti Dios Padre impotente en la unidad del Espíritu Santo todo el mundo de la gloria por los hijos de los hijos ya no debería con nuestra presión de saber que somos hijos de Dios acordamos a él nuestro Padre con la vocación que Jesús mismo nos ha enseñado Juan Eugenio que se hace en el cielo santificado sea el nombre venga a nosotros lo reino hágase preguntar en la tierra como el cielo damos hoy nuestro Padre que da digno perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes traer en la administración y librando del mal librando de todo lo que merece en el concedor en la paz en nuestros días para que ya nos con misericordia vivamos siempre en el mercado y lo adjetivo de toda perturbación mientras esperamos la propiedad en el salvador Jesucristo junto a Dios el reino tuyo el poder y la gloria por siempre el Señor Señor Jesucristo y bendice a los apóstoles mi pasos mi pasos no tengas en cuenta nuestros pecados y con la fe en Cristo y conforme a tu palabra con sed de la paz y la gloria tu queris y dignas con los hijos de los hijos la palabra del Señor sea siempre con todos ustedes y con el Espíritu damos un saludo a la tercera paz amén que quita el pecado del mundo perdiedad de nosotros querida perdiedad de nosotros Que quitas el pecado del mundo Darnos la paz Es el corredor de Dios que tiene el pecado del mundo Dichosos los invitados a participar de la llena del Señor Señor, no sé quién va a querer, si me hace No lo hago, pero tú ya vas a dar a pasar No lo hago Vamos a ponernos en presencia de Jesús Para que sea Él Con su presencia espiritual Sea Jesús el medio de nosotros Nuestro motivo para vivir Nuestro incentivo Para tomar fuerzas Y responder A cada uno De los retos De cada día Sobre todo en este momento histórico En el cual tenemos que reforzar Nuestra vida espiritual Y sobre todo nuestra amistad Y más que nada Nuestra relación con Jesús Entre más estemos unidos a Él Y lo tengamos y lo tengamos en Él Vamos a tener más fuerza Frente al demonio San Juan San Juan San Juan Ven a lo menos espiritualmente En el corazón En el corazón Como si hubieras venido Te abrazo y me uno En el todo a ti No permitas que jamás me separe de ti Jesús mío Jesús mío Mi bien Mi luz y amor Él inflama mi corazón Para que haga siempre Interamente por ti Amén Amén Yo tengo un amigo que me ama Me ama Me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Que me ama Que me ama Que me ama Que me ama Con su tierno amor Que me ama Que me ama Que me ama Con su tierno amor Tú tienes un amigo que te ama Te ama Te ama Tú tienes un amigo que te ama Solo me es Jesús Que te ama Que te ama Que te ama Con su tierno amor Que te ama Que te ama Que te ama Con su tierno amor Oremos Te vemos Señor Que alimentados con tu cuerpo Y tu sangre Nos inflame Aquel mismo cuerpo de caridad Que San Antonio Emiliano María Recibió De este sagrado convite Tú que eres el índice Con sido de los hijos Con sedes en el descanso eterno Y brille para ellos La luz perfecta Con sedes en el descanso eterno Y brille para ellos La luz perfecta Con sedes en el descanso eterno Y brille para ellos La luz perfecta Señor que entidad Señor que entidad Cristo que entidad Cristo que entidad Señor que entidad Señor que entidad San José Reiga por nosotros San Benedicto Reiga por nosotros San Juan Benigero Reiga por nosotros San Juan Juan II Reiga por nosotros Nuestra Señora de la paz Nuestra Señora de la paz Reiga por nosotros Será un placer de Jesús En el descanso eterno Será un placer de Jesús En el descanso eterno Todos nuestros familiares Compañeros de Dios Y juntos A quienes llegamos a recordar Esa crecida El cambio La misericordia del Señor Oración a San Miguel Arquero Defítenos San Miguel Arquero En la montaña Se me esclamparo Contra la perversidad Y asesas del demonio Reprima de Dios Adimos sus cantos Y tu príncipe La misericordia del Señor Arroja el miedo Con el mismo poder A Satanás Y a los otros espíritus Marinos Que andan los huesos Por el mundo Para la transmisión De las almas Amén El Señor Este con todos ustedes Y la misericordia del Señor Con los que es Padre Hijo Y Jesús Salta Esa es a vosotros Y os acompaña En el paz Que tengan un bonito Día del Señor Mucha suerte Felicidades Y más que todo Cuidemos Para que siempre Seguemos Y ademecemos Bien nuestra vida Y aministemos Cuidemos La vida De los vecinos Y de las demás personas Que disfrutemos Este día En la presencia Del Señor Felicidades María María Tú Que me das Junto a mí Vives El cuerpo De mi Tietud María Madre Enseñame A venir A mi Madre De joventud Ven Señora Nuestra Soledad Ven A nuestro Corazón A tantas Esperanzas Que se han muerto A nuestro Caminar Sin ilusión Ven Y damos La alegría Que nace De la fe Y del amor El gozo De las almas Que confío En medio Del esfuerzo Y del dolor María Tú Que ven Ase Conmigo Y Ves El fuego De mi Tietud María Madre Enseñame A vivir Al ritmo Alegre De joventud La alegría No No